Medellín tuvo una época de violencia en la que el narcotráfico, la extorsión y los asesinatos rondaban por todas sus calles. Y en esta zona en específico, la guerra era el pan de cada día y en su momento no se veía luz de esperanza. Pero luego de varios procesos de intervención, esta zona se convirtió en un ejemplo de transformación y resiliencia. No se despeguen ni un solo segundo de este video, yo soy Daniel. Yo soy Eric, somos un par de viajes y sean bienvenidos a uno de los tours más famosos de toda Latinoamérica aquí en Medellín, llamado el Tour de la Comuna 13. Y el día de hoy vamos a hacer el tour más famoso que ustedes no se pueden perder cuando visiten la increíble ciudad de Medellín. Y este es el tour de graffiti de la famosísima Comuna 13 aquí en el occidente de la ciudad. Este tour es uno de los más famosos de Latinoamérica y justamente es por el ejemplo de transformación que hay en este lugar. Después de que había sido una zona de violencia extrema, hoy en día es un ejemplo de superación, resiliencia y de emprendimiento. Para llegar hasta la Comuna 13 ustedes lo pueden hacer de cuatro maneras. La primera de ellas en el metro de Medellín, ustedes tienen que tomar un metro de esos que los lleve hasta la estación de San Antonio y luego tomar la línea B que los lleva hasta San Javier y ahí tomar el integrado que es un bus verde que los deja justamente en la entrada. El número de este integrado es el 225 y se llama 20 de julio. Y la segunda manera es en vehículo particular, ustedes pueden llegar justamente hasta la entrada y dejar su carro parqueado ahí afuera. Van a encontrar varias personas que se ofrecen para cuidarlo y aunque ustedes no lo crean, esta es una de las zonas más seguras de todo Medellín porque la comunidad se ha organizado para proteger muchísimo al turista. Y la tercera manera de hacer este recorrido por la Comuna 13 es en un tour. Ustedes lo pueden organizar con un día de anticipación, lo recogen en un punto de encuentro o también en su propio hotel. El costo de este tour es de 98 mil pesos colombianos, unos 23 dólares americanos. Nosotros lo hemos hecho con la gente de Turismo Medellín, en la descripción les vamos a dejar todos los datos para que cuando vengan tomen el tour con ellos que es una excelente opción. La cuarta manera de llegar es en bus, el costo de este pasaje es de 2.800 pesos. La ruta se llama San Javier y los deja a solo dos cuadras de la entrada principal al tour de la Comuna. La Comuna 13 es una de las 16 comunas de Medellín y en sus 74 kilómetros cuadrados acogen más de 12 barrios, entre ellos este que es Los Libertadores, en donde se hace el principal tour de la Comuna 13. La Comuna 13 de Medellín fue en su momento uno de los barrios más peligrosos del mundo. Tanto grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y capos de la droga peleaban por el control de la zona, ya que su ubicación era estratégica para el transporte de ilícitos como droga y armas. Se dice que operaba más de 20 bandas marcando fronteras invisibles y que era tan peligroso que ni la policía se atrevía a entrar. Era muy común encontrar cuerpos sin vida por las calles y la tarea más importante de sus habitantes era tratar de sobrevivir. Se podría decir que hablar de la Comuna 13 es hablar de una de las historias más sangrientas de nuestro país, Colombia. Y fue durante el gobierno de Uribe que se intervino ese territorio dando fin a dos décadas de barbarie y sembrando bases para un nuevo territorio. Y para entender un poco más todo lo que fue la Comuna 13, no hay nada mejor que poderlo hacer con la gente que vivió directamente el conflicto y que desde aquí han aprovechado esa gran oportunidad de transformación. Hoy me encuentro con la mejor guía que ustedes pueden encontrar aquí en este recorrido que se llama Cris y ella muy querida nos ha aceptado aquí unos espacios para poder hablar de lo que pasaba aquí en la Comuna 13. Cris, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo quisiera entender un poco de cómo era vivir en los peores momentos la Comuna 13. Siempre crecí viviendo violencia y pues realmente lo que más marcó como la historia fue como la Operación Orión. Es un operativo militar con la cual el Estado toma el control y demás. El control del territorio lo tenían tres grupos guerrilleros entre los años 80, 90 y hasta el año 2002 que fueron las FARC, ELN y los CAP, Comandos Armados del Pueblo. Éramos muy estigmatizados socialmente ya que alguien que viviera aquí pues no tenía oportunidad de empleo en ningún lado porque simplemente ellos vivían del secuestro extorsivo y eso daba aquí afuera todo el mundo pensara que no todos los que vivíamos o todos los que habitábamos en este lugar éramos guerrilleros, sincero. Hola, mi nombre es Lina, hago parte de la Comuna 13 hace 26 años, hago parte de los guías profesionales formados por el SENA, la oportunidad que nos dio la Alcaldía para formarnos como guías profesionales y bueno, me encanta mostrar mi barrio. El objetivo de la Operación Orión era recobrar el lugar, era retomar el lugar porque este lugar estaba lleno de guerrilla, ¿cierto? Estaba invadida por la guerrilla. Entonces era recuperar ese lugar porque en ese gobierno no puede haber ningún lugar vetado para la fuerza pública. Desde la guerra urbana que había aquí en la Comuna 13 ya han pasado casi 30 años y hoy una gran muestra de ella está reflejada en todos sus grafitis en donde se ve al detalle, en representaciones simbólicas, cómo se vivió el conflicto en este lugar. Este grafitis que ustedes ven acá atrás mío es uno de los más importantes de todo el recorrido de la Comuna 13 y representa las dos operaciones, Orión y Mariscal, con las cuales se retomó el control de la Comuna 13 y volvió nuevamente a la paz y se acabó el conflicto en este lugar. Este grafitis representa claramente y al detalle el simbolismo de lo que fue la toma de la Operación Orión y Mariscal. Esos hacia abajo representan los tanques de guerra que tomaron este lugar, el colibrí representa los helicópteros y estas hojas perforadas simbolizan las balas que atravesaron y que hubo muchas acá durante la toma de la Comuna 13. Y estas manos representan las manos del gobierno echando los dados al azar por la suerte de las vías de todos los habitantes de la Comuna 13. En los operativos militares para nosotros lo más seguro era meternos debajo de la cama y pues créeme que hoy en mi vida adulta yo me considero ser víctima del conflicto armado de la Comuna ya que sufro de nervios. Antes decía, ay no, es que yo soy tan nerviosa, pero no sabía que era víctima de ello, ¿cierto? Eso se llama estrés traumático. Así como yo, pues viven otras familias, otras personas, todo ese tema de haber vivido como todo ese conflicto armado de aquí. Para mí hubo un antes y un después de Operación Orión. Fue una operación que duró tres días, día y noche. Llegaron dos helicópteros Black Hop en horas de la madrugada, se unieron militares y paramilitares para ingresar a este lugar. Una operación muy fuerte, donde la población civil quedó de por medio. Fue una operación donde hubo muchas pérdidas de vidas humanas. Pero, como siempre le digo yo a mis visitantes, yo, Lina María Rivas, se siente salvada por Operación Orión. Porque vivir acá era muy terrible. Sobre todo yo en ese momento, yo tenía a mi hijo pequeño, madre soltera. Entonces, para mí era súper, súper difícil vivir acá. Yo sé que para otras personas fue lo más difícil del mundo, porque perdieron seres queridos, con todo el respeto, para ellos. Yo nunca me imaginé ver este lugar como lo veo ahora, lleno de gente, lleno de turistas, de extranjeros, de todas estas personas. La mayoría de habitantes de la Comuna 13 fueron desplazados de la violencia de otros lugares. Incluso los barrios populares de Medellín se forman como invasiones de personas que llegan de pueblos de Antioquia, desplazados por la violencia, algunos buscando mejores oportunidades. Incluso mi familia no fueron desplazados, pero llegan buscando oportunidades de Sabana Larga, Antioquia. Llegó una familia numerosa, papá y mamá, en busca de oportunidades. Y fueron de los primeros habitantes que llegan a invadir esta montaña, este territorio, mi familia. Un tío mío, hermano de mi mamá, Luis Arturo Elguín, él era uno de los líderes sociales más importantes de la comunidad, y en el año 2001, antes de Operación Orión, la guerrilla le quita la vida. Porque simplemente decía que era un informante del Estado, por ir a buscar las ayudas y aquí la guerrilla no dejaba entrar. Él era quien buscaba, hablaba con los políticos, y les decía, ustedes me dan ayudas a cambio de votos. Simplemente ayudas que eran limitadas para nosotros. Y en un momento, incluso hubo un graffiti por mucho tiempo, haciendo un homenaje a él, que fue uno de los líderes sociales más importantes que tuvo nuestra comunidad. Yo pensaría que el verdadero cambio comienza cuando las escaleras eléctricas. Esa sería como la piedra angular de esa transformación. Porque entonces empieza ese proyecto de escaleras eléctricas, que comienza en el 2009. Y pues inicia la construcción en el 2010, y con ello algo muy importante, el tema de oportunidades. Para mí las oportunidades, fue quien trajo las que trajeron el cambio aquí, ya que el 70% de las personas que participaron en la construcción eran personas del barrio. Entonces nos dio la oportunidad de tener un empleo, de construir algo que era propio, algo para nosotros. En el año 2007, esta zona empezó a vivir una gran transformación de la mano del gobierno y de la propia comunidad, quienes empezaron a dar los primeros pasos para hacer la gran transformación que hoy en día ustedes pueden ver. Y el primer paso que dieron fue la construcción de las únicas escaleras eléctricas al aire libre que hay en Colombia. Y estas, las escaleras eléctricas, fueron inauguradas el 23 de diciembre del 2011. Consiste en seis tramos de escaleras literal al aire libre. Y hoy en día es el atractivo más importante en el Tour de la Comuna 13. Estas son las únicas escaleras eléctricas en un barrio al aire libre en Medellín y en todo Colombia. Inicialmente fueron creadas para la movilidad de la gente local, pero hoy en día se mueven más de 40.000 turistas cada mes por este increíble sitio. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Algo muy importante fue que dos años después nuestra ciudad se ganó un premio como la ciudad más innovadora del mundo. Años atrás, después de haberse inaugurado el proyecto y dos años después, simplemente era un barrio con una historia, con escaleras eléctricas y con gráficos. Recuerdo que yo trabajaba como operadora del proyecto y pues el administrador me llamaba para que le contara historias a los turistas, a las delegaciones y llegaban con la alcaldía. Y empecé mis primeros pasos en la guianza sin saber qué estaba haciendo el turismo. Hoy, hace nueve años, fui de las primeras vías que sale del territorio. Hoy soy guía profesional de turismo. Tengo un equipo de trabajo conformado por mis hermanos, por otros jóvenes del barrio. He tenido la oportunidad de estar en Brasil hablando de turismo comunitario, invitada por el gobierno de acá. Y hoy, gracias al turismo, puedo decir que tengo una mejor calidad de vida. Hoy por hoy, a pesar de nuestra historia, somos un referente de ciudad y turísticamente uno de los barrios populares más visitados. Con esto no queremos decir que no hayan problemáticas. O sea, porque en toda parte hay, eso es innegable. Pero sí vivimos totalmente diferente. Al menos yo hablo desde mi experiencia personal. Y hoy, poder estar plenamente tranquila de que mi hijo puede salir a trabajar, de que mi hijo puede estar en la esquina conversando con alguien y no le va a pasar nada, pues para mí eso es algo que vale más que cualquier escalera, cualquier mural. Así que ya saben, si ustedes vienen aquí a Medellín y van a hacer este tour de la Comuna 13, busquen a Cris. Ella misma les va a decir su cuenta de Instagram, su número de teléfono para que hagan este tour que de verdad van a entender absolutamente todo lo del proceso que hubo acá. Y van a salir muy felices y muy bien dateados. Bueno, mi página de Instagram es arroba comunatrece en Medellín. Comunatrece en Medellín, seguidito. Ahí pues les dejan las redes y por acá voy a estar en lo que les pueda servir siempre. Bueno. Y gracias al turismo y a la transformación que tuvo la Comuna 13, muchos de sus habitantes han logrado tener oportunidades. La misma Cris tiene este local donde ustedes pueden encontrar ropa, gorras bacanísimas como estas para que cuando vengan apoyen y se compren y se lleven su buen recuerdo. Esta tienda de Cris la pueden encontrar en el segundo tramo de las escaleras eléctricas y les aseguro que van a encontrar unos souvenirs muy lindos como estas gorras que ya mismo nos vamos a llevar una y una cada uno. Y antes de continuar con este espectacular video de la Comuna 13 en Medellín, les vamos a pedir un solo favor. Y es que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada para hacerlo. Y también que le den like a este video y lo compartan con sus personas favoritas para que se antojen de visitar la Comuna 13 en Medellín. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en ver nuestros próximos videos. Entonces la Comuna 13 en ese momento ya tenía sus escaleras eléctricas. Una empresa privada les pintó las fachadas y el EDU, que es la entidad de desarrollo urbano, habilitó unos muros de contención, que esto servía para que la montaña no se viniera hacia abajo. Los habilitó para que los primeros grafiteros hicieran sus obras maestras en este lugar. Y la Comuna 13 empezó a tomar fuerza como un lugar increíble para venir a pasear y muchos emprendimientos empezaron a potencializar todo lo que ya tenían y vinieran desarrollando. Bueno, y entonces Lina, ¿qué podemos encontrar hoy en día en la Comuna 13? Hoy en la Comuna 13 podemos encontrar un sinfín de emprendimientos. Principalmente lo que podemos encontrar, y a mí lo que más me gusta, pues mostrar en este lugar es la historia de transformación del lugar. Eso es lo principal. Es el objetivo de que la gente venga a conocer el lugar. Es esa historia de transformación. ¿Qué podemos encontrar? Alegría, conocimiento, muchos, muchos emprendimientos. Para que las personas de acá se beneficien. Porque a raíz de todo esto, las personas han hecho de sus casas sus emprendimientos. Como has podido ver, entonces ya las terrazas son roptos para las personas. Sus casas han hecho de sus salas, sus emprendimientos. Y se han empoderado de un proyecto. Hay muchas cosas para divertirse. Hay museos donde se puede interactuar en color neón. Y además donde se pueden comprar obras de arte. O sea, alegría, diversión y transformación en lo que pueden encontrar acá. Y uno de esos antojitos que ustedes no pueden dejar de probar aquí en la Comuna 13 son estas. Las cremas de Doña Consuelo son deliciosísimas. Son prácticamente paletas de diferentes sabores. Doña Consuelo lleva vendiendo estas cremas aquí hace más de 40 años. Pero no fue hasta cuando Tulio Recomienda, un bloguero de comida, vino aquí a hacer un video. Y se volvieron virales. Y hoy en día todo el mundo quiere probarlas. Las producen aquí mismo, están riquísimas. Y las pueden encontrar justo subiendo la loma de la comuna. Hoy en día los que trabajan aquí son sus hijos y sus nietos. Así que apoyen el emprendimiento local. Bienvenidos a Cremas Doña Consuelo. La crema tiene una forma de comer. Sin malinterpretar lo que le voy a decir. Agarra el palo, aprieto, hundo, saco, chupo y muerdo. Y muy importante, la puntica nada más porque se le derrama el limón liso. Si le dejas hundir del todo, se le derrama. Con gusto, que les vaya muy bien. Y eso que ustedes ven aquí detrás mío es la galería de Chota 13. Este fue el primer artista que hizo grafitis aquí en la Comuna 13. Y hoy en día ustedes pueden visitar su galería que está aquí. Donde vende diferentes tipos de prendas con un arte increíble. Y aquí en el primer piso van a encontrar este café bar. En donde ustedes pueden tomar unas bebidas deliciosas. También hace parte de la galería de Chota. Y este lugar fue hecho con muchas cosas recicladas. Algo muy curioso es que este lugar ha sido visitado por personalidades muy importantes de todo el mundo. Si ustedes se quieren tomar algo en el café de Chota. Les recomiendo que se prueben la limonada de café. Que definitivamente es la más pedida. Y me encanta el precio porque solo cuesta 5 mil pesitos. Y vamos a probarla. Está buenísima. Refrescante. Durante el recorrido por la Comuna 13 ustedes pueden encontrar varias galerías de arte. Donde ustedes pueden sentir muy de cerca y tener experiencias sensoriales. Dentro de espacios como este con luz neón. Donde ustedes pueden tomarse unas fotos en perspectiva espectaculares. La mayoría de estos lugares la entrada es totalmente gratis. Pero vale la pena que ustedes den algún aporte, algún tipo de donación. O compren algo en las tiendas que generalmente están justo a la puerta antes de ingresar. Aquí en la Comuna 13 ustedes pueden encontrar diferentes terrazas como estas. Desde donde van a tener vistas panorámicas de toda la comuna. Y también se van a poder tomar un cafecito, un coctelito o una bebida alcohólica. De verdad que ese parche no se lo pueden perder cuando vengan a la Comuna 13. Y en muchas de estas terrazas han creado spots como este, el del Globo. En donde ustedes se pueden venir a tomar fotos fabulosas con todas las vistas de Medellín. Es totalmente gratis tomarse las fotos aquí. Pero eso sí, dejen una propina para que apoyen el comercio local. De verdad que caminar por la Comuna 13 es todo un parche. Porque durante todo el recorrido ustedes van a encontrar diferentes espacios. En donde pueden interactuar y ver shows artísticos. Como de baile de hip hop, rap, trobas. Y diferentes cosas en donde se pueden divertir en familia o amigos. Durante todo el proceso del cambio de la Comuna 13. La mayor expresión cultural y artística siempre ha sido el break dance y el hip hop. Es por eso que hoy en día durante todo el recorrido. Esta expresión artística es la que ustedes más pueden encontrar aquí. Vale mucho la pena que los vean y también que los apoyen con propina. Al final de las escaleras eléctricas aquí en la Comuna 13. Ustedes van a encontrar un sendero pedatonal más o menos de un poco más de un kilómetro. Que vale la pena que lo recorran. Ya que van a encontrar muchas tiendas de artesanía, comida, rooftop. Y aquí de verdad está la verdadera esencia de este increíble sector. Este sendero pedatonal se ha ampliado en varias ocasiones con el apoyo de la alcaldía local. Para unir más sectores de este barrio y así poder apoyar económicamente a unos sectores un poco más marginados. Y para que ustedes se hagan una idea de cómo lucía el barrio antes de las escaleras eléctricas. Pues véanlo. Largas extensiones de escaleras así en concreto. Y realmente el acceso era muy complicado y la gente tenía que vivir de esa manera. Algunos tips súper importantes si ustedes van a venir a hacer el tour de la Comuna 13. Primero es que traigan ropa muy cómoda, tenis. Porque aquí se viene prácticamente a caminar todos sus callejones y calles. Lo segundo es que se hidraten muy bien. Lo tercero, usen bloqueador porque normalmente el sol es bastante fuerte. Y lo cuarto es que traigan billetes de denominación baja para que puedan dar las propinas de una manera muy fácil a todos los artistas y lugares como museos y galerías que ustedes puedan entrar. Tengan en cuenta que el clima de Medellín está bastante variable. Como pueden ver, hace un ratito teníamos un sol radiante y ya está lloviendo. Así que si pueden traigan paraguas o un plástico para que se pongan. El tour de grafite aquí en la ciudad de Medellín dura aproximadamente 3 horas. Y tengan en cuenta que ustedes lo pueden hacer con una agencia. Pero eso sí, ellos contratan aquí a un guía local que es la mejor experiencia de que con ellos ustedes pueden aprender absolutamente de toda la realidad. Todo lo que sucedió y cómo funciona hoy en día este increíble emprendimiento urbano que es ejemplo para más de una ciudad latinoamericana. El precio de este tour con una agencia a ustedes les cuesta aproximadamente 93 mil pesos que estos son como unos 22 dólares americanos. Pero ustedes también pueden llegar hasta la entrada principal del tour, contratar un guía local y esto tiene más o menos un costo de 45 mil pesos a 55 mil pesos que estos son como 18 o 22 dólares americanos. Con un guía local ustedes van a visitar los sitios más importantes de esta comuna que son galerías, que son tiendas de arte, que son cafés y además de eso van a tener la posibilidad de subir hasta la última parte del camino este lateral donde van a encontrar artesanías y diferentes cosas para que puedan llevarse unos buenos recuerdos para su casa. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayan disfrutado mucho y les sirva mucho para que en próximas visitas a la ciudad de Medellín o en Colombia ustedes visiten este barrio tan espectacular que hoy es un ejemplo en Latinoamérica y en Colombia. Sin nada más que decir nos despedimos de este video, nosotros somos Daniel y Eric de Un Par de Viajes y nos vemos en una próxima aventura. Chao viajeros. Chao viajeros.